Y mire, la creación del primer Consejo de Protección y Bienestar Animal, así como el Consejo Municipal Anticorrupción, son las principales modificaciones aprobadas en el Bando Municipal de Catepec 2024, el cual fue promulgado por el presidente municipal Fernando Vilchis Contreras. El edil informó que el marco normativo del municipio fue adecuado a la nueva Ley de Justicia Cívica del Estado de México, por lo que ahora el municipio contará con juzgados cívicos, los cuales van a calificar y sancionar infracciones establecidas en esta ley y en el propio bando. Durante la promulgación del Bando Municipal correspondiente al año 2024, el presidente municipal indicó que los jueces cívicos fomentarán la cultura de paz a través del diálogo, así como la mediación, conciliación y justicia restaurativa, como medios alternativos de solución de controversia. Dijo que el Bando Municipal contiene las bases adecuaciones necesarias para ser un instrumento de este gobierno y de la sociedad, así como los lineamientos a través de los cuales el municipio seguirá consolidándose en el proceso de transformación y desarrollo. Se detalló que con las reformas aprobadas al sistema municipal DIF coordinará las actividades culturales del planetario El Gran Ejecatl, Los Hijos del Dios del Viento y del Museo de Vestigios Arqueológicos, ambos ubicados en el interior del Parque Ecológico Ejecatl, con el objetivo de fomentar la cultura y el arte en el municipio de Catepec. Agregó que en el Bando Municipal quedó estipulado que Catepec conmemorará los días 21 de enero como el Día del Mariachi, el 26 de enero será el Día de la Educación Ambiental, el 12 de agosto se va a celebrar el Día de la Juventud, 16 de agosto el Día de los Pueblos Originarios, así como 30 de agosto el Día de los Ferieros y Sonideros, mientras que el 22 de noviembre se festejará el Día del Músico.